Con cariño, me gusta elegante, Perú Barrio Piñonate, lanzando de mayo Ha venido con suerte, que no te olviden lo sabes Barrio Piñonate, lanzando de mayo Ha venido con suerte, que no te olviden lo sabes Lo que te pasa, lo que me sucede Por lo tan grande, la paisana Que poco merece Con cariño, mi barrio Piñonate, mi tíctor Alberto Gil Malva Y el picador de los Andes Te canta el gigante de Perú Oiga, cantinero, y debajo del puente Quiero que me morde cerveza bien caladita Oiga, cantinero, y debajo del puente Quiero que me morde cerveza bien caladita Oiga, cantinero, y debajo del puente 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 Toda mi existencia Oiga, cantinero, y debajo del puente Oiga, cantinero, y debajo del puente Oiga, cantinero, y debajo del puente ¡Vamos a tocar! ¡Vamos a tocar! ¡Vamos a tocar!